Este viernes la Fundación Latinoamérica Reforma presentó la primera consulta médica canábica de Chile y Latinoamérica. Esta se creó debido a la dificultad que tienen algunos pacientes para encontrar tratamientos terapéuticos en base a marihuana en nuestro país. Queremos conocer más de este informe. Para eso nos acompaña el doctor Sergio Sánchez, presidente de la Fundación Latinoamericana Reforma. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, esta es una consulta médica, como cualquier otra, que surge al alero de la Fundación Latinoamérica Reforma, que es una ONG que está preocupada de preservar los derechos de las personas que usan drogas. Y surge específicamente para acoger a pacientes que están utilizando marihuana de manera medicinal, de manera de proteger sus derechos de manera legal y también médica, con una receta médica, aprovechando que la ley 20.000 permite el uso medicinal de esta sustancia. Entonces nosotros completamos esa recomendación legal con una receta médica, de manera tal de que las personas puedan sentirse seguras con sus plantas en su casa, cuando sea para fines medicinales. ¿Y cuál va a ser el objetivo y cómo va a operar esta consulta? Bueno, la consulta ya está operando, está operando, yo personalmente estoy prescribiendo esto desde el año 2013. ¿Sin ningún inconveniente? Sin ningún inconveniente porque la mayoría de los casos son pacientes que realmente están haciéndolo en la clandestinidad y con la receta se sienten más seguros. Hemos también tenido que acudir a tribunales en algunos casos y todos los casos en que hemos acudido los hemos ganado porque hemos demostrado que el consumo es medicinal. Los jueces han entendido que esto es una cosa que es legal y ha funcionado de esa manera durante estos dos años. ¿Y cuál es el beneficio en este caso de la cannabis cuando hay personas que tienen patologías que son realmente importantes? Bueno, la cannabis como terapia paliativa muchas veces para manejar el dolor de pacientes, por ejemplo, con cánceres terminales o con cánceres avanzados que no responden bien a los otros tratamientos de dolor como los opioides o la terapia habitual, tienen una mejoría clínica evidente. Y en general para el dolor crónico esto funciona bien. Pero las ventajas no son solamente médicas o clínicas, sino que también hace que la ley los reconozca como usuarios legales y por lo tanto los saca de toda esta inmundicia de la ilegalidad, de que pueden caer presos, de que los pueden procesar. ¿Y eso hace la diferencia al contar con una receta? Eso para nosotros hace la diferencia porque en el fondo la ley dice que debe ser pauso medicinal y nosotros encontramos que entonces, bueno, que tenga su receta que diga que es pauso medicinal. Y de esa manera la ley, los jueces ven que en realidad hay un médico avalando el consumo y se facilita todo el trámite judicial. Cuando llegamos a la justicia. Cuando llegamos a la justicia, sí. ¿Y qué pasa previo a eso? ¿Y por qué uno tiene que ver tantas historias de, por ejemplo, niños con epilepsia refractaria que tienen que viajar a otros países, por ejemplo, para poder consumir el aceite proveniente de la cannabis y que al parecer efectivamente puede aportar en su tratamiento? Bueno, por lo mismo, porque la ley deja tantos vacíos legales que está este caso del niño Vicente que tiene que dejar el país con su madre, erradicarse en Colorado, en Denver, para poder comprar y tener acceso a este medicamento, a esta resina de cannabis. Eso en Chile no ocurre por diversas razones. Una de ellas son los vacíos legales que deja el decreto 867. Otro de ellos es que recién el año pasado se abrieron los registros para este tipo de fármacos en Chile. Entonces las farmacéuticas recién se pueden fijar en Chile en este último tiempo. ¿Lo han hecho? No, lamentablemente no. Las farmacéuticas que están produciendo este aceite extranjeras no. El laboratorio NOP sí lo está haciendo en este proyecto que tiene con la Fundación Daya y ellos están produciendo un medicamento chileno desde el año 2014. ¿Y que es un aceite equivalente, por ejemplo, al que necesita este niño con epilepsia refractaria? Es una resina que yo creo que va a ser equivalente. Habrá que ver y habrá que ver los resultados de esos trabajos y preguntarle al laboratorio NOP en qué van. Pero yo pienso que es un medicamento equivalente. Eso es básicamente lo que ha pasado. Aparentemente para las farmacéuticas internacionales, Chile no es un mercado suficientemente grande como para llegar y ponerse. ¿La iniciativa que se tramita va a ser un aporte significativo para el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos? Nosotros esperamos que sí. Lo que primero esperamos con el lanzamiento de la consulta es que el debate se retome, que el gobierno sea capaz de retomar el debate y ya que está defendiendo los derechos de las personas tan intensamente, también se fije en los usuarios de marihuana medicinal y retomemos entonces el debate que quedó congelado en la Cámara en julio del año pasado y que veamos bien el tema de las indicaciones, cómo se van a incorporar en el decreto 867. Claro, hay una discusión que aún está pendiente. Ustedes lanzaron la primera consulta. Bueno, entiendo que esto es similar a lo que hace ya la Fundación Daya con miles y miles de pacientes, ¿no? Claro. Bueno, yo no conozco en detalle lo que hace la Fundación Daya, pero sí le puedo decir que nosotros estamos entregando las prescripciones del 2013. La Fundación Daya aparece un poco después, tiene una presencia mediática mucho mayor y, según entiendo yo, está orientada a los cultivos grandes para que el laboratorio no pueda procesarlos como medicamento. Lo que queremos hacer nosotros es que la gente tenga las plantas en su casa. Nosotros favorecemos el autocultivo y no solo con razones medicinales, sino también con razones recreacionales, porque nos hemos dado cuenta que los consumidores recreacionales están incorporando en sus vidas un bienestar. Ellos consumen porque se sienten bien. Y eso es un componente esencial de la salud de una persona. Entonces, nosotros queremos mover el debate. A nosotros nos parece bien lo que hizo la Fundación Daya de entregar campos de cultivo de marihuana grande y también entregar atenciones a pacientes. Pero también queremos cosas más concretas que tienen que ver con que la persona pueda tener sus plantas aquí y ahora, digamos. Que las pueda utilizar médicamente, mientras los medicamentos más formales van apareciendo en el mercado. Respecto a lo mismo de esta consulta, ¿está abierta para todas las personas que sufren algún tipo de patología o está abierta para enfermedades determinadas? ¿En lo práctico cómo opera? En la práctica tenemos pacientes con enfermedades clásicas que responden bien a la cannabis, como son la esclerosis múltiple, el dolor crónico por diversos tipos de cánceres. Tenemos también niños y adultos con epilepsia refractaria, tenemos gente con insomnio, con trastorno ansioso. Queremos nosotros recibir a toda la gente que sienta que necesita un resguardo medicinal para tener sus plantas en su casa y que las pueda consumir con tranquilidad y sin tener temor de que va a llegar la policía a tocarle la puerta. ¿El uso de la cannabis con fines terapéuticos o con fines medicinales es complementaria a la medicina tradicional? Absolutamente, claro. La mayor parte de nuestros pacientes están en control con otros médicos especialistas, oncólogos, neurólogos, qué sé yo, y nosotros solamente cumplimos un rol complementario a eso porque la marihuana les alivia los dolores crónicos o contribuye a que se sientan mejor, a que estén mejor y que puedan soportar las dolencias de una mejor manera. De llevar adelante el desarrollo que realiza este laboratorio, ¿la marihuana se podría comprar regularmente como cualquier otro fármaco en las farmacias? Ya se puede, ya el gobierno modificó los decretos necesarios en el año pasado y a partir de ahora podríamos tener ya los medicamentos en las farmacias. El problema ha sido que la industria no ha mostrado mucho interés aparentemente por esto. Claro, lo que usted me contaba, la industria internacional no ha mostrado interés, pareciera, de acuerdo a su punto de vista, que el mercado chileno no es atractivo. Por lo tanto, este laboratorio nacional trabaja en el desarrollo de los productos propios. Podría ser, habría que ver qué producto va a ofrecer finalmente. Y en este caso, ¿podríamos contar con, por ejemplo, los aceites que necesitan los más pequeños? Podríamos contar con las resinas, yo creo, esa es la idea de, entiendo yo que lo que está haciendo el laboratorio NOP, no lo sé bien porque no trabajo con ellos, pero por lo menos esa era la idea original, producir una resina para que las personas pudieran tomarla. Una cosa es, y usted ahí nos explica, porque usted es el experto en este tema, una cosa es poder llegar a la marihuana con fines medicinales cuando el producto está procesado, es decir, que vengan aceites, no sé si viene en alguna modalidad distinta, que promueva ahí la industria farmacéutica, y otra cosa es ir directamente a la planta que va a estar, ¿cierto?, o que está en las casas de los distintos pacientes que usted en este caso receta. ¿La efectividad es la misma para el tratamiento? Bueno, no hay estudios que puedan determinar fehacientemente eso que usted dice, pero sí le puedo decir que en el mercado de la marihuana medicinal también se venden las flores mismas de la planta. Claro que se producen con normas de producción estrictas que aseguran que son una producción para consumo humano garantizado, pero a mi juicio personal, a mi humilde opinión, yo pienso que las personas que tienen las plantas en su casa pueden hacer uso de esta con fines medicinales sin mayores daños. Hay que tener mínimo cuidado, por ejemplo, no aplicarle pesticidas directamente a las flores, no tenerlas puestas a lugares con demasiada contaminación, y consumirlas no a través del humo del cigarrillo que se puede rolar, sino a través de vaporizadores o a través de la vía oral como preparación, digamos, de aceite. Todo eso se ha hecho y a mi juicio tiene un buen resultado este terapeuta. Y según su experiencia, ¿eso sería equivalente, por ejemplo, al consumo en aceite? Es que el consumo en aceite, que es la resina, es distinto, porque cuando ingresa por vía oral el medicamento pasa por el hígado, y en el hígado se modifica de una cierta manera que realmente no funciona igual como cuando se vaporiza. Cuando se vaporiza, entra directamente al flujo sanguíneo, no pasa por el hígado, entonces se activan otras moléculas distintas. Entonces, el efecto no es el mismo de comerla o ingerirla que de aspirarla por vía vaporizador. Son distintos efectos. Habrá que ver cuáles son las semejanzas y las diferencias. Ya para ir finalizando, ¿qué espera usted del debate que está pendiente? Ya se lo adelantaba antes en otra pregunta. ¿Qué espera usted del debate que está pendiente en el Congreso? Yo espero que se modifique el decreto 867, que se establezca claramente que los pequeños cultivos de marihuana no son de supervisión del servicio agrícola y ganadero, porque ese es el problema hoy día. El SAC solamente va a ir a vigilar los grandes cultivos de marihuana, pero los cultivos pequeños de 5, 6, 7 plantas no los está vigilando. Entonces, eso debiera que haber establecido en el decreto 867, que esos pequeños cultivos menores a un número X de plantas sean de libre disposición de las personas. Creo que ese es un derecho que hemos ganado. Y desde el punto de vista de, mire, se lo pregunto ahí, de los distintos colegios médicos, de profesionales, ¿cierto? Distintas agrupaciones, asociedades, etc. ¿Qué espera usted también del debate desde el punto de vista de ellos, que no siempre necesariamente están a favor del uso de la medicina con fines terapéuticos? Mire, las sociedades médicas, desde que salieron a la palestra con este tema en el año 2014, se han movido lentamente hacia posiciones más progresistas. Ellos están abiertos ahora a considerar, por ejemplo, el Epidiolex o el Sativex en ciertos casos. Al principio estaban en contra de todo esto. Lo que yo esperaría y les pediría a ellos es que pudiéramos continuar con el debate de manera, digamos, verdadera, honesta y centrando el debate en el bienestar de la persona. Creo que eso es súper importante. Esta es una nueva forma de hacer medicina. Hay que abrirse, los epistemólogos, los estudiosos de la medicina tendrán que ponerle un nombre y ver de qué manera continuar. Discusión pendiente sin ninguna duda. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Que tengan un buen fin de semana.